¿Qué es la reacción del sector empresarial ante esta nueva escalada represiva contra el derecho de asociación, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes, libertad de prensa, libertad de expresión? Pues primero que nada reafirmar el mensaje nuestro de solidaridad con vos, con cada una de las organizaciones no gubernamentales que han sido afectadas durante esta semana con los derechos que obviamente se han quedado sin protección estatal. Y esto es una situación donde también viene prácticamente a dos días después del mensaje que como sector privado hicimos el pasado miércoles, en donde reflejamos hacia dónde se está dirigiendo el país. Quisimos en este encuentro presentar qué es lo que ha sucedido en este año desde el punto de vista no solo sociopolítico sino también económico y hacia dónde se está dirigiendo el país. Y creo que con este tipo de acciones lo único que estamos viendo es que se nos están agotando los tiempos. Las cámaras del sector empresarial que están constituidas también como asociaciones, algunas como fundaciones, Funides por ejemplo como centro de pensamiento y que están adscritas a la dirección de asociaciones del Ministerio de Gobernación, están amenazadas por esta ola de agresiones contra las organizaciones no gubernamentales? Se manejó en la semana que Funides iba a ser una de esas organizaciones, de esas ONGs que iban a ser también canceladas. Estuvimos al pendiente obviamente hasta el mismo día sábado que cerró la Asamblea Nacional. Hay que entender que nosotros ya como Cámara trabajamos una nueva ley de Cámara en donde dejamos de ser parte de lo que antes era el Ministerio de Gobernación que cubría el actuar de las Cámaras de Comercio y pasamos a estar adscritas dentro del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Tenemos hoy una legislación distinta desde ese punto de vista, pero eso no significa que igual si tomaran la decisión de ir en contra de las Cámaras, pues pudiera verse algunas de nuestras Cámaras en esa misma situación. Por eso planteábamos el miércoles que esta no es una situación nueva, ya sucedió en la historia, ya han habido situaciones en donde las mismas Cámaras también han sido cerradas por el gobierno de turno y que aquí estamos, que el gobierno de turno que cerró esas Cámaras en ese momento ya no está y nosotros aquí estamos. El derecho a la propiedad privada se ha visto afectado por las ocupaciones de tierras urbanas y rurales, por gente armada que las mantiene por lo menos más de 5.000 manzanas. Ahora se han producido ataques directos contra empresas privadas, contra sociedades anónimas que son productoras de medios de comunicación. ¿Cómo valoran la gravedad de estos hechos? Por eso te mencionaba que prácticamente hoy los derechos constitucionales perdieron cualquier tipo de protección estatal. No hay ya en ese sentido legitimidad en relación a lo que está sucediendo. Hemos visto cómo se atropella a empresas privadas sin ningún tipo de mandato, sin ningún tipo de orden judicial, simplemente por una decisión, en este caso las autoridades. Y por supuesto, esto es una connotación adicional a lo que hemos venido señalando y que de alguna manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que estamos prácticamente en un estado policial. Entonces, esto refleja, no hay sector prácticamente de la sociedad que no esté teniendo un tipo de afectación en este sentido. La posición del COSEP y del sector privado en relación a las sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen de Ortega, en algún momento, durante varios meses, el año pasado y a inicios de este año, líderes del sector privado con AMCHAN gestionaron en Estados Unidos un lobby político para impedir la aprobación de la ley NICA Act. Ahora esta ley ha sido aprobada de forma unánime, bipartidista, por ambos grupos políticos de Estados Unidos en el Congreso y en el Senado. ¿Cómo reaccionan ustedes a esto? Desafortunadamente, Carlos, las decisiones y acciones que toma el gobierno nos tienen hoy en una situación que efectivamente en aquellos momentos hubo una cantidad de voces, incluyendo tu voz, donde decía que este tipo de acciones iba a afectar a la población en general y lo que ha sucedido es que desafortunadamente se han cerrado los espacios de diálogo y han llevado a que se tomen estas decisiones y tomando las palabras de Arturo Cruz, aquí lo que se está viendo es que vamos a ver afectado no solo al jinete sino al caballo y entendiendo al caballo como país Nicaragua y desde ese punto de vista eso es algo que hemos tratado desde el sector privado, que durante todos estos meses, en el caso de nuestro actuar, que ha estado vinculado desde el punto de vista de tres diferentes ejes, lo institucional, la defensa de los derechos humanos, pero también lo económico porque hemos querido que se pierda la menor cantidad de naves y de gente posible, le hace la menor cantidad de empresas y de empleo posible y eso es una situación que hoy con esta decisión de estas sanciones vamos a ser afectados todos los nicaragüenses sin distingos y esto lo mencionábamos claramente en el encuentro empresarial y en la conferencia de prensa, aquí no se distingue si sos sandinista o no, aquí vamos todos a ser afectados. Bueno, la entrada en vigencia de esta ley que se conocerá de un momento a otro podría generar, desatar más represalias de parte del gobierno o ustedes están previendo que lo que ocurrió esta semana cese o podría agravarse en los próximos días? Bueno, nosotros dimos un mensaje que tiene cuatro, digamos, grandes objetivos dentro del esfuerzo que planteábamos, la carta que se envió efectivamente al presidente es una segunda carta que le da seguimiento a la carta del 29 de mayo pero es la cuarta posición pública que sacamos como sector privado en donde en esta carta quisimos dejar claro lo que es que sin un acuerdo político no hay una salida de la crisis sociopolítica que estamos viviendo un segundo mensaje que quisimos dejar claro es que el sector privado está dispuesto a que una vez que se realicen las acciones políticas que empiecen a recuperar la democracia, la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, podamos entonces empezar a reconstruir en este sentido la parte socioeconómica, hemos también en esto señalado que se requiere de una Navidad sin presos políticos y sin represión, hemos visto que la represión se ha dado pero estamos a la expectativa y entendemos que ha habido esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua el mismo anuncio alrededor de buscar que haya algún tipo de respuesta en esta solicitud de los mil presos políticos, perdón, de los mil reos que van a salir anunciados por el gobierno, reos comunes, que puedan salir parte de las personas que han sido en este caso apresadas y enjuiciadas en un debido proceso y eso es una situación pues que está ahí, que se están haciendo esas gestiones pero en fin, esta es una situación que vamos a vivir día a día aquí lo que no perdemos en nuestro caso es el mismo mensaje que dio la Conferencia Episcopal en su mensaje de adviento que estamos dando nosotros es que este país requiere de una salida cívica, pacífica pero que tenga en la medida de lo posible lo más urgente que se pueda una salida negociada Algunos de los ministros que acompañan al presidente Ortega en el área económica y algunos también operadores políticos han generado expectativas de que el gobierno podría llegar a entendimiento con el sector privado y si no con el sector privado con algunos grupos económicos en particular para empezar a resolver algunos problemas de la economía, algunos problemas de la gestión al margen de la solución a la crisis política la posición del COSEP es una posición que abarca a todos los grupos, a todos los sectores es posible que de manera individual, bilateral, algún grupo económico pueda tener ese tipo de entendimiento con el gobierno, por lo menos ellos han generado esa expectativa y dicen ya nos estamos entendiendo Yo te puedo contestar esa pregunta de diferentes maneras Uno, la pérdida de confianza y certidumbre que tenemos hoy vos no la vas a recuperar mientras sigan sucediendo estos diferentes actos donde estamos viendo que la pérdida de los derechos son una realidad día a día No vas a recuperar esa confianza y esa certidumbre ¿Quién va a venir a invertir a Nicaragua si lo que estamos viendo todos los días son este tipo de actos? ¿Quién va en este caso a revertir sus decisiones de cancelación de líneas de crédito hacia Nicaragua? Hoy estamos viendo 150 mil personas que se quedaron sin acceso a microcréditos porque los fundadores internacionales perdieron la confianza y la certidumbre en Nicaragua ¿Cómo lo vas a recuperar? Eso no se recupera porque un grupo o un empresario se siente con el gobierno Este es un tema que va más allá Lo que nosotros trabajamos durante todos estos años permitió generar confianza y certidumbre en el mundo empresarial Aquí no estamos hablando de una situación que, repito, dependa de que un grupo lo pueda hacer Y desde ese punto de vista, creo que la otra respuesta que tiene que ver con esa pregunta está dada en la posición que dimos como sector privado unificado Es imposible tener al 100% de las empresas con voz o al 100% de los empresarios con voz alrededor de una sola posición Pero lo que tenemos es una mayoría absoluta Desde los grandes empresarios hasta las cámaras y los agremiados alrededor de la posición que hicimos pública el día miércoles pasado Así es que desde ese punto de vista es prácticamente imposible creer que aquí vas a tener una salida sin que haya ese acuerdo político Y sin que haya ese cese a la represión En los análisis que hicieron ustedes y los estudios que presentaron en esa sesión Se proyecta que si no hay un acuerdo político, la caída del PIB el próximo año sería del 9-11% Estamos viendo, Carlos, una situación prácticamente atípica en el mundo Perdimos en 7 meses 10 puntos de crecimiento Y vamos a crecer 5, vamos a caer 5 Eso significa 10 puntos en 7 meses Mencionábamos que esta crisis ha provocado que en algunos sectores por cada mes perdamos un año En otros por cada mes perdemos medio año Pero esto es el inicio Si no hay un acuerdo, si no hay una salida Estamos viendo que ya con una caída de 10 puntos Sobre ese piso vamos a caer todavía, va a seguir bajando el piso Y vamos a caer entre otros 8 y 11 puntos y no sucede nada Y eso se traduce en que ya hay más de 400 mil nicaragüenses Familias nicaragüenses que han sido despedidas o suspendidas o pasados a otro nivel de empleo Y tenemos otros 130 mil nicaragüenses que recientemente fueron afectados con su empleo Tenemos más de 60 mil nicaragüenses que se han visto forzados al exilio Y eso va a seguir acumulándose si no hay respuesta Y aquí insistimos, en esto no hay diferencia si el empresario es sandinista o no es sandinista Aquí el mercado, la falta de confianza, la falta de certidumbre en el mercado Afecta a todos, tanto empresarios como consumidores Y en ese sentido, por eso insistimos, estamos en una situación donde el tiempo se nos agota En uno de los últimos discursos que dio en la rotonda Hugo Chávez El presidente Ortega habló por primera vez de que el país se está preparando O él o su gobierno se está preparando para una economía de subsistencia Una economía de subsistencia dijo en la que el fundamento de esa economía va a ser el gallo pinto ¿Qué significa para la vida nacional esa propuesta gubernamental de imponer una economía del gallo pinto? Yo creo que vos y yo somos gente que vivimos los 80 Sabemos lo que significó tomar una decisión como esa Sabemos lo que significó encontrarnos con un país en 1990 Cuando tu madre asumió la presidencia En donde estábamos en ruina Y el tiempo que tomó para poder volver a poner de pie al país El hablar de que vamos a volver a eso Creo que las condiciones es no entender que han pasado 30 años Y que hay otro mundo que este siglo no es el siglo pasado Y que las condiciones, la misma situación de la tecnología, las comunicaciones El mismo gobierno americano que está hoy, que no es el mismo de hace 30 años Son completamente distintas las situaciones y no vivimos además en una isla Hoy, como parte del esfuerzo que se hizo Somos parte de una región Ya no somos Nicaragua aislada Somos parte de una región donde la región centroamericana Se va a ver afectada significativamente Si esto sigue sucediendo Este no es un problema allá de Nicaragua Este es un problema regional Con una implicancia No solo desde el punto de vista de crisis humanitaria Con más de 50 mil personas en Costa Rica Y la amenaza de que vayan más nicaragüenses hacia otros países Si no el efecto económico que tiene esta crisis O va a obtener en la generación de empleo En afectación de empleo de otros países de la región Y el tema de seguridad La otra diferencia contrastante Es que no hay un conflicto bélico Es decir, aquí no hay una guerra Un enfrentamiento armado Como en los años 80 Y por el otro lado, como has mencionado El sector que apoya al presidente Ortega También está integrado por empresarios Empresarios pequeños, medianos, comerciantes Grandes empresarios sandinistas ¿Cómo podrían adaptarse ellos a una economía del gallo pinto? Yo creo que ese es otro elemento que está ahí Que está sujeto a Por eso he insistido en que en esto No se diferencia entre un empresario sandinista y un no sandinista Hay que entender que dentro de la estructura gubernamental Tiene lo que son los funcionarios Que solo viven del salario Y que tienen una visión distinta A la que tiene un empresario sandinista O un mismo funcionario que es empresario a su vez Entonces, eso no existía en 1989 En 1989 todos eran funcionarios de gobierno Viviendo del erario público Hoy esa situación es distinta Y eso es otro elemento que está ahí Dentro de esa diferencia De lo que era la situación hace 30 años De la que es hoy Por eso nosotros Lo que estamos señalando aquí Es que pretender que regresemos A la situación socioeconómica Que teníamos en 1989 Es básicamente decir Que no te interesa el país Que no te interesa el futuro Que lo que te interesa únicamente Es tu posición individual Tu posición de mantenerte aferrado A una posición política Y en ese sentido Creo que ¿Qué es lo que va a pasar? Está por escribirse Además de definir una posición A través de esa carta Al presidente y a la nación Que hizo el sector privado empresarial En esa asamblea Hablaron de algunas acciones Incluso de la posibilidad de convocar A una marcha ciudadana Para refrendar el derecho cívico De la población Y de otras acciones ¿Cuáles son los pasos concretos Que está el sector privado Planificando hacer? Nosotros explicábamos que Hemos venido desde mayo Trabajando en conjunto Lo que es COSEP AMCHAM FUNIDE Y que la decisión que tomamos ese día Fue una decisión como COSEP Y que esta semana que entra Vamos a estar sentándonos ya Con AMCHAM y FUNIDE Para poder seguir haciendo Este esfuerzo de manera conjunta ¿Qué pasa? Por tomar la decisión De pedir el permiso Pues de convocar a una marcha Y pedir el permiso Para esa convocatoria Pero estos no son Los únicos esfuerzos Que uno viene haciendo Por eso es que En esa entrega Que le hicimos a la nación Hay un acápice Que se refiere al actuar Del sector privado Desde el 18 de abril Y repito Lo hemos hecho Desde el punto de vista institucional Lo hemos hecho Desde el punto de vista De defensa de los derechos humanos Y lo hemos hecho Desde el punto de vista económico Entonces Y lo más importante Es el compromiso Que asumimos De que vamos a trabajar En un acuerdo Hacia el futuro Que ya no solo sea económico Un acuerdo social Político y económico Con todos los sectores De la sociedad Y en esta línea Vamos a seguir sentándonos Y esta misma semana Lo vamos a hacer Con los diferentes sectores De la sociedad Con los que estamos Teniendo intercambios Para poder seguir Buscando propuestas Pero en conjunto Alguna gente Y sobre todo Los que han sido Víctimas de la represión Los familiares De los presos políticos Le demandan Más acciones Al sector privado A veces está bien Pronunciamientos Comunicados Pero acciones Y algunos dicen Bueno Paro nacional Aquí ya se realizaron En distintos momentos Tres paros ¿Cuál fue el impacto Que tuvo? ¿Es esa una opción? ¿Es una posibilidad En el momento En que el país Avanza Hacia una situación Extrema? Yo creo que Primero Hay que entender Y en esto Con Con los Prisioneros Políticos Con Las madres Con las familias De esos prisioneros Ha habido Un actuar Del sector privado Por el otro lado Cuando vos hablas De paro Tenés que entender De que si hay sectores Que quisieran Y creen Y tienen una visión De que el tema De esta crisis Se resuelve Con un paro Yo creo que Hubo tres paros Y desde ese punto De vista Vimos como Tuvo diferentes Connotaciones En el primer paro Tuvimos una respuesta Del 100% Y al tercer paro La respuesta Fue un 50% Desde el punto De vista De los micro negocios Y de los pequeños negocios Creo que en ese aspecto Hay que entender De que Si es una herramienta Pero no es la que Te va a solucionar La crisis No va a producir Un paro Que esta crisis Se resolvió Solo por el hecho De que haya un paro Por el otro lado Hay quienes nos dicen Que el paro Lo que pretende Es un mensaje simbólico Yo creo que Como lo decía Don Luis Sánchez Sancho Hay que tener Cuidado En que Las acciones Que vos hagas No sean Para dispararte A vos mismo Pretendiendo Que le vaya a doler Al otro Y eso Es algo Que lo tenemos Que entender ¿Cuáles son los elementos Más efectivos De la presión Que el sector privado Puede generar? Es decir Desde el momento En que le están diciendo Al gobierno No hay acuerdo económico Al margen De un acuerdo político Hay que avanzar Hacia eso Pero sin Mayor presión El gobierno No se va a sentar A negociar Yo creo que Hay ya un proceso Que se dio Que ya está Ejecutándose Ya esto es una situación Donde tenés Una comunidad internacional Actuando Donde tenés Un país Un gobierno Cada vez más aislado En donde Sumado a una realidad Económica Que también está Haciendo su propio Proceso Va a tener Irremediablemente Que el gobierno Decidir Y por eso decíamos Está en la voluntad Del presidente ¿Cuál va a ser La salida? Si vamos A la salida Del fracaso Como lo decía El mensaje de adviento De los obispos O vamos A la salida Política Desde ese punto De vista Son esa combinación De diferentes situaciones Las que te van a llevar A que finalmente Se dé La respuesta Del presidente Y dependiendo De la respuesta Del presidente Entonces en ese momento Se tendrán que valorar Las otras acciones Gracias José Ana Aguirre Presidente del COSEP Vamos a una pausa Regresamos con la historia De Yubran Suazo Uno de los 565 Presos políticos De la dictadura 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 Gracias por ver el video.